Bueno, comenzamos con la clase de emociones y estrés y para comenzar vamos a hablar desde dónde viene este concepto de emociones que vamos a ver en la materia neurociencias que tiene que ver con un concepto de emociones distinto a la definición de sentimiento y podemos hablar de un libro de Charles Darwin que no fue uno de sus libros más famosos como si lo fue el origen de las especies pero tuvo otro libro también muy interesante que fue la expresión de las emociones en los hombres y los animales y en este libro a partir de la teoría de la evolución Darwin hizo un análisis de determinadas emociones que hoy conocemos como emociones básicas y sobre algunas de ellas vamos a hablar en esta clase y lo que pudo observar es que existían determinados patrones fisiológicos es decir corporales que estaban repitiéndose que se veían repetidos a lo largo de la evolución por ejemplo en muchos mamíferos como pueden ser los perros o los gatos y que esos mismos patrones se repiten también o se conservan en el hombre y gracias a la teoría de la evolución entonces surge que las emociones así como también la conducta pueden ser un rasgo característico que evolucionó a través de las distintas especies es decir que hay rasgos de las emociones características propias de las emociones que no son como podría pensarse específicamente humanas y muchas veces cuando uno piensa en emociones enseguida piensa en que es algo propiamente humano y que quizás un animal menos evolucionado no tiene emociones y como puede ser por ejemplo un oso que no tiene las mismas emociones que los humanos y sin embargo a partir de la teoría de la evolución podemos ver que esta expresión de las emociones estos comportamientos fisiológicos como puede ser desde cambios en las vísceras y en el latido del corazón en la broncodilatación como también expresiones musculares expresiones faciales como las expresiones que podemos ver en la cara de ira que se van correlacionando que se van manteniendo a lo largo de la evolución si existen ciertos músculos que están asociados a emociones básicas que se ven tanto en mamíferos menos evolucionados como en seres humanos y entonces para empezar vamos a definir qué es lo que nosotros desde la cátedra de neurociencias desde este paradigma vamos a entender como emociones y las emociones para nosotros van a ser distintas como ya dije a lo que son los sentimientos los sentimientos son estados subjetivos y privados implican una reflexión en cambio vamos a basarnos en el concepto de activación fisiológica o de arausal para hablar de las emociones se trata de respuestas autonómicas y somáticas características y este tipo de activación es el que nos permite examinar las emociones tanto en humanos como en animales no humanos entonces cuando nosotros hablemos emociones vamos a estar hablando de estos patrones de respuestas fisiológicas y conductas específicas de una especie en respuesta a un estímulo particular y adicionalmente vamos a decir que gracias a la teoría de la evolución podemos justificar que muchas de estas de estos patrones de respuestas fisiológicas se conservan a lo largo de la filogenia así de la evolución de las especies es decir que no serían propiamente humanas sino que gran parte de esos patrones de respuestas fisiológicos lo traemos de mamíferos menos evolucionados y también determinadas acciones como conductas como defenderse huir atacar o acercarse suelen tener un valor adaptativo entonces en emociones como la ira o como el miedo que son las que vamos a estudiar en esta clase vamos a ver que hay rasgos que se conservaron a lo largo de la evolución que están asociados a estas acciones que tenían que ver con la supervivencia así que en determinadas especies pudieron haber ayudado a conservar justamente esa especie a sobrevivir a sobrevivir al ataque de un predador y nosotros quizás las repetimos en situaciones que no amenazan nuestra vida que no son situaciones de vida o muerte sin embargo nuestro cuerpo se va a preparar como si lo fuera porque justamente en el momento en el que surgieron en la línea evolutiva surgieron como una respuesta para afrontar una situación de vida o de muerte ahí tenemos entonces la definición de emociones y la diferencia entre emoción y sentimiento que implicaría una reflexión bien y hay distintas teorías sobre la emoción y vamos a hablar de dos de las principales teorías sobre cómo se genera o cuál es la explicación de la emoción y cómo comienza la emoción entonces una de las teorías más famosas es la teoría de James Lange que él va a decir que el sentimiento de la emoción, esa reflexión sobre estoy teniendo miedo ocurre como respuesta a los cambios fisiológicos del cuerpo es decir que lo que primero pasa es que mi cuerpo empieza a tener cambios fisiológicos a partir de la detección de un estímulo amenazante en el caso del miedo o la detección de un estímulo agradable por ejemplo en el caso de la felicidad y que a partir de los cambios de mi cuerpo como pueden ser el movimiento de determinados músculos o la aceleración del ritmo cardíaco o la broncodilatación luego de eso viene la reflexión y surge el sentimiento es decir que lo que primero ocurre es la situación estimular en este caso en la imagen tenemos un estímulo, un oso que sería un estímulo amenazante y lo que pasaría en este hombre primero es que empieza a agitarse su corazón se irriga la sangre hacia las extremidades comienza a tener más sudoración que son conductas fisiológicas patrones de respuestas fisiológicas asociados al miedo y entonces a partir de que su sistema nervioso detecte estos cambios su sistema nervioso central que detecte estos cambios que hubo en la respuesta fisiológica va a tener la reflexión de ah, estoy teniendo miedo porque hay un oso que me va a atacar entonces así sería la explicación de James Lange que primero ocurre los cambios fisiológicos y luego ocurre la reflexión o el sentimiento luego tenemos otra teoría que es la de Cannon-Bart que va a separar lo que es la experiencia emocional de la expresión emocional es decir, la experiencia emocional sería lo que sentimos como miedo esa experiencia de estoy teniendo miedo y a qué le atribuyo esa situación de miedo y por otro lado lo diferenciaría de la expresión emocional que serían esos cambios fisiológicos asociados a esa emoción lo que va a decir Cannon-Bart es que lo que va a decir la teoría de Cannon-Bart es que la expresión va a ir por un lado y la experiencia emocional va a ir por otro o sea, que son dos vías distintas que van a tener estructuras fisiológicas o caminos fisiológicos distintos y que no va a haber una causalidad es decir, por un lado va a ocurrir la experiencia del miedo o el sentimiento y por el otro va a ocurrir la activación fisiológica o el Arauzan que sería la expresión de la emoción entonces, en esta teoría la experiencia emocional puede tener lugar de manera independiente de la expresión emocional son procesos paralelos que no tienen una relación causal directa acá tenemos una comparación de las dos teorías y entonces ante la situación de ejemplo de que vemos un oso el cual podría estar amenazando nuestra vida si podría ser un estímulo de vida o de muerte según la teoría de James Lange lo primero que pasaría es que hay una parte de nuestro sistema nervioso que ahora vamos a recordar bien cuál es que al percibir el estímulo del oso va a atinar a correr va a atinar a una respuesta de lucha o huida y todo el cuerpo se va a preparar se va a movilizar para esa respuesta de lucha o huida generando que se incrementa el ritmo cardíaco que haya sudoración que se irrigue la sangre a las extremidades que se inhibe la digestión y que nuestro cuerpo empiece a escapar y que luego de eso el sistema nervioso central el encéfalo recibiría la información de que me estoy escapando como que el escapar sería una respuesta más automática y luego de eso vendría el sentimiento del miedo en cambio según la teoría de Cannon-Bart podría ser que ocurriese el rebel ya que se trata de procesos que no son paralelos entonces yo podría analizar que el oso es una especie a la cual mejor le tengo miedo y corro porque puede ser amenazante para mi vida empiezo a experimentar el miedo y entonces se activa mi sistema fisiológico eso que ven en la imagen podría pasar de esa manera o podría pasar en paralelo que mientras estoy teniendo la percepción de que el oso es un estímulo amenazante ya comience a correr lo que pasa habitualmente en seres humanos es que si bien conservamos estos patrones de respuesta fisiológica de activación de arauta a través de la evolución de las especies que en algún momento fueron realmente de conservación de la especie y que fueron útiles para la supervivencia lo que nos suele ocurrir es que muchas veces en vez de el oso como un estímulo amenazante el estímulo amenazante puede ser algo de nuestra vida cotidiana como puede ser presentarnos a rendir un examen o como puede ser bueno en el día de hoy ir al supermercado con toda la situación que estamos viviendo de pandemia entonces que el estímulo amenazante se asocie a cosas de nuestra vida cotidiana que nos despierten fisiológicamente la misma respuesta de lucha o huida que estaba asociada a conductas de supervivencia en situaciones que tenemos que afrontar en nuestra vida cotidiana y eso es lo que da lugar al desarrollo de los trastornos de ansiedad al estrés y a un montón de situaciones asociadas a la psicopatología el estrés una situación estresante obviamente no es una enfermedad pero se puede mantener en el tiempo y generar sí trastornos como trastornos depresivos trastornos de ansiedad o trastornos por estrés postraumático pero lo que tenemos que entender es que el mecanismo que ocurre fisiológicamente es exactamente el mismo sea un oso o sea rendir un examen y que todo lo que vamos a ver a lo largo de esta clase relacionado a la neurofisiología del estrés y de la respuesta de miedo se da en este tipo de situaciones tanto en situaciones que realmente amenazan nuestra vida como en situaciones que no no implican realmente una amenaza de vida o muerte sin embargo nuestro sistema lo percibe como si fuera una amenaza real bueno acá tenemos entonces otro ejemplo de las diferencias entre las distintas teorías según la teoría de James Lange entonces acá con un ejemplo de una serpiente lo que ocurriría es que frente a la serpiente que sería el estímulo emocional comienzan las reacciones fisiológicas las reacciones fisiológicas de bueno en este caso dice de erección de los pelos y incrementar el ritmo cardíaco y se y ocurre también la broncodilatación es decir que la respiración también se cambia de su normalidad su frecuencia normal ingresa más aire a los pulmones de lo habitual y eso sería lo que ocurre en la teoría de James Lange y recién después vendría la percepción de que estoy teniendo miedo en cambio en la teoría de Cannon-Bard podría ser al revés porque son dos procesos distintos y lo que podría ocurrir es que frente a la presentación de la de la serpiente se activen la amígdala y el hipotálamo y que reconozcan este estímulo como amenazante perciban que tengo miedo y que por la percepción de que tengo miedo de que estoy sintiendo miedo ocurran estas reacciones fisiológicas de las que habíamos hablado de la serpiente